del celíaco. Así es, es verdad, lo adelantamos desde ayer que estamos hablando de esto, que en realidad, a ver, hoy es un día específico donde se intenta hablar un poquito más de eso, no es solo compartir esta receta simbólica que yo iba a hacer en el programa, sino más bien concientizar un poco, que yo sé que suena como una frase bastante trillada el tema de concientizar sobre algo, pero la verdad es que es una enfermedad que el único, no medicamento, pero la única solución o la única manera de mitigar los síntomas es la alimentación, es la adecuada alimentación. Ahora, pero ¿cómo lo descubrimos, Cata? Yo sé si una persona, un niño es celíaco, ¿cómo se descubre? Hay pruebas, hay test y hay análisis que se hacen donde se detecta esa intolerancia al gluten, el gluten es una proteína que está presente en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno. Es una fracción de proteína que el gluten, o sea, el gluten no es la proteína, sino que se forma con el amasado, o sea, con el agregado de agua y el amasado, es como una red tridimensional, así es la definición más exacta, que lo que hace, le da la estructura a las masas, por eso es tan apreciado en el pan, en ciertas tortas, en un montón de preparaciones, pero esa fracción proteica es lo que le da la intolerancia a ciertos... ¿Cuál es el síntoma que te genera? Bueno, hay diversos síntomas, hay más intensos y menos intensos, y no tiene que ver con grados de celiaquía, ¿sos celíaco o no sos celíaco? Lo que pasa es que sí hay diferentes intensidades en que se manifiesta, digamos, pero desde diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, o sea, en los niños se detecta muchas veces el primer síntoma puede ser la detención del crecimiento. No el primero, sino que es uno como que es el que más alarma y ahí se empiezan a hacer los diagnósticos. Hoy en día es un examen que es bastante sencillo, antes no se hacía tanto. ¿Es un examen de sangre? Después se puede avanzar en exámenes más invasivos, como si no está de fácil determinación, pero en realidad es un análisis de sangre y claro, yo diría, ¿por qué ahora hay tantos celíacos? Y antes, no, no, en realidad lo que ahora es mejor y es más acertado el diagnóstico y es más fácil de llegar a ese... Y no es curable, o sea, ¿es curable? ¿No es curable? ¿Es algo que es de por vida? No, 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 no se cura, no tiene cura, por eso yo decía que el alimento acá es tan importante porque es la única manera, o sea, no comiendo algunas cosas y sustituyéndolas por otros alimentos, es la única manera de minimizar los síntomas y de tener una vida normal, incluso en los niños, adolescentes, un crecimiento totalmente normal, pero es importantísimo el diagnóstico para eso porque si no, se desencadenan ciertos mecanismos de defensa del cuerpo mismo ante un elemento patógeno que claro, que interfiere en eso. Entonces, a raíz de eso es que viene la concientización. ¿Por qué? Porque los celíacos necesitan consumir alimentos libres de gluten, los cuales ya de por sí tienen un costo bastante elevado o bastante más elevado que el trigo. Entonces, de ahí es donde viene la preocupación y el tema de hablar de esto y de dar con el diagnóstico, o sea, incentivar al examen, incentivar a que si tienen alguno de estos síntomas, hay mucha información circulante que viene de buena fuente, o sea, de fuentes médicas siempre busquen, ¿verdad? Más allá de una lista, independientemente de la moda, porque claro, también son dos cosas, una cosa es no querer comer gluten y otra cosa es no poder, y al punto tal de no poder compartir ni siquiera una mesada de trabajo. Por eso se habla de la contaminación, ¿no? Porque no se puede... Ni utensilio, ni mesada de trabajo, ni plato, ni parrilla, ni horno, ni nada. Es una fracción que puede quedar volando en el aire mismo, por eso también en las plantas de elaboración se necesita un sector independiente y bien higienizado, donde no se utilicen los productos que sí tienen gluten, bueno, a nivel de las fábricas e industrial, ni hablar. Por eso muchas veces hay alimentos que naturalmente no tienen gluten, pero pueden estar contaminados a raíz del posible contacto con esos otros alimentos. Y por eso es importante la detección adecuada lo más temprana posible para el tratamiento, ¿no? Y la identificación en los envases, en los envases y en los alimentos, que ya les digo, hay alimentos que naturalmente no tienen gluten, pero hay otros que lo tienen bastante enmascarado, digamos, y que ni nos imaginamos. Les estoy hablando desde jamones hasta mermeladas, yo qué sé, un montón de cosas. Entonces, aprender a leer eso también ayuda muchísimo. Así que las recetas que vamos... Yo hago muchas recetas sin gluten, a veces sin decirlo, o sea, sin decir que son aptas para celíacos, y las de hoy que iban a ser especialmente, las vamos a hacer en estos días. Así que tranquilos todos que vamos... Dijiste la prueba. Dijiste, ¿cómo la prueba? Dijiste, superaste la prueba. Bueno, ¿ustedes la probaron? ¿Cómo quedaban? Dijiste la prueba. Riquísimas. ¿Y eran? Súper ricas. Sí, sí, sí. Una delicia, dice Facu. Bueno, nos vamos a una pausa enseguida, volvemos. Queda todavía un poquitito de...